Música Nuestro Dios y Padre Una vez más invocamos tu glorioso nombre Reconociendo que ninguno de nosotros merece estar en tu presencia Pero hoy nos hemos congregado aquí en nuestros hogares Sabiendo que estás en todo lugar Y no venimos ante ti Confiados en nuestras justicias Venimos ante tu presencia confiados en tus muchas misericordias Rogándote que tu espíritu Esté en este templo Y esté en cada hogar En cada lugar donde tu pueblo Sigue este estudio En el nombre de Jesús Amén En la década de 1980 Si no recuerdo mal Salió un matinal por allí Vislumbres del amor de Dios Lo guardo como un tesoro Esa matutina Ese matinal fue escrito por el doctor Santiago Tucker y su esposa Priscila Tucker Y cada día hablaban de algún detalle de la naturaleza Con enseñanzas preciosas Y recuerdo muy bien Se me quedó grabado en la mente Un animalito, un ave Un ave de las Islas Galápagos El piquero de patas azules No necesitas mucha imaginación Cuando veas las imágenes Sabes por qué se le llama así Pero entre las costumbres que tiene el piquero Y que apareció en ese matinal Recuerdo perfectamente que decía el autor del matinal Que el nido de esta ave No se hace en los árboles Se hace en el suelo En algún lugar protegido Pero en el suelo Y cuando se prepara el nido Cuando se va a empezar con todo este proceso Estas avesitas, papá y mamá Con sus excrementos Y algunos elementos de la naturaleza Hacen una especie de círculo alrededor del nido Como si fuera un cerco Pero pues obviamente no protege de nada Es simplemente una delimitación Cuando nacen los polluelos Pues empieza el trabajo bueno Muchachos, los que se piensan cazar Ahí empieza lo bueno Alimentar a los hijos Y ya de repente llega un momento En el que papá piquero y mamá piquero Ya no se dan abasto Por los piqueritos que cada vez comen más No sé dónde has visto eso Pero cada día comen más Y se hacen más desafiantes la tarea de alimentar Y entonces cuando esto empieza a escasear Se hace presente la ley del más fuerte También ahí Y siempre hay unos que son más grandotes En todas las familias Hay unos que son más grandotes Otros que son un poco más pequeños Y el más grande empieza a darle empujones A su hermanito más débil Y otro empujón Y otro empujón Y otro empujón Hasta que lo sacan del círculo Pero al rato llega la mamá Se para en el nido Mida alrededor Ve algo raro Hay un piquero allá afuera Bueno, ella empieza a darle de comida A los que están dentro Es su hijo el que está allá afuera Pero por el solo hecho De que está fuera del círculo No lo reconoce De quien es quien sabe De la vecina puede ser Pero mío no es Así que un piquerito débil Que cae fuera del círculo Está condenado a morir de hambre Porque nadie lo va a alimentar Ni siquiera su mamá Así que para ellos Es de vida o muerte Estar dentro del círculo Y también para nosotros Ante los eventos Que se vienen sobre este planeta Es de vida o muerte Que en nuestras frentes Este el carácter Y el nombre De nuestro Dios Y la pregunta que hoy Intentaremos responder es ¿Cómo? ¿Cómo puede el carácter de Dios Ser reproducido en nuestras vidas? Dejaremos que la Biblia nos responda Hoy vamos a invitarles A que vayamos Al libro de la revelación El último libro de la escritura Apocalipsis Y comenzaremos leyendo Un párrafo Tres versículos Que están en el capítulo 7 Apocalipsis capítulo 7 Y fíjate lo que dice La palabra del Señor A partir del versículo 1 Después de esto Vi a cuatro ángeles En pie sobre los cuatro ángulos De la tierra Que detenían los cuatro vientos De la tierra Para que no soplace viento Alguno sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Vi también a otro ángel Que subía de donde sale el sol Y tenía el sello Del Dios vivo Y clamó a gran voz A los cuatro ángeles A quienes se les había dado El poder de hacer daño A la tierra y al mar Diciendo No hagáis daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos sellado En sus frentes A los siervos De nuestro Dios Detengan la destrucción Estamos en un trabajo Que es fundamental ¿Cuál era ese trabajo? Era el sellamiento Y hay un sentido De urgencia aquí Por dos detalles Uno Porque viene destrucción Porque viene destrucción Pero el segundo detalle Es esperanzador Antes de que venga destrucción Dios se quiera asegurar De que su pueblo Tenga protección Y ustedes Que ven la imagen En casa Inmediatamente Se nos va a la mente Una historia Allá en el éxodo El libro del éxodo Relata una historia Intensa Donde todos Debían prepararse Porque esa noche El ángel de la muerte Iba a pasar Iban a morir Todos los primogénitos Quisiera ver Y aquí ya Vemos unos pocos En el templo ¿Alguno de aquí Es el hermano mayor En su familia? ¿Quiénes son los mayores? Ah si hay varios Bueno ustedes son Los que se iban a morir Y allá los que me ven El primogénito Es el que se iba a morir Pero Dios se encargó De que hubiera protección Antes de que llegue La destrucción Hay protección ¿Cuál era la protección En este caso? Pusieron algo En los postes Y en el dintel De la puerta Sangre de cordero Ahí estaba la protección Y en este caso Antes de que La destrucción final Venga El Señor se encarga De sellar a sus hijos Ahora Aunque este es otro tema Solamente hago un paréntesis Señores Por favor El sello de Dios Es espiritual La marca de la bestia También Tiene que ver Con lealtad Tiene que ver Con varios detalles Y sabemos nosotros Que en los días finales El sábado Será la piedra de toque Pero es algo espiritual Lo digo porque De repente Me llegan un montón De correos Y mensajitos Y de todo Enviado por mismos Muchachos de la iglesia Donde Oigan Cuidado porque Fíjense Va a salir un microchip Que van a poner No se donde Y que mire Que no te lo pongas Porque es la marca De la bestia Por ahí un hermano Me dijo Mire el jabón fulano De tal Es de la bestia Me dijo Porque mire Aquí Código de barras Fíjense bien 006 Ahí va Dice 033 3 más 3 6 le dije 0123 1 más 2 más 3 6 666 Es de la bestia Por favor No es nada de eso Yo no me imagino A Dios Oye apúrense Porque se nos está Acabando la tinta No tiene que ver Con tinta No tiene que ver Con microchip No tiene que ver Con código de barras Tiene que ver Con lealtad y carácter Vamos Precisamente hablando De esto El apóstol Pablo Cuando le escribe La segunda carta A Timoteo Te invito a que vayas A segunda a Timoteo De hecho fue Nuestra lectura bíblica Capítulo 2 En el versículo 19 Dice lo siguiente Pero el fundamento De Dios está firme Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son suyos Y aparte Se iniquidad Todo aquel Que invoca el nombre De Cristo Ese es el sello El Señor Conoce a los suyos No ocupa tintas No ocupa microchips No ocupa Código de barras No ocupa nada de eso Ahora pero el Señor Tiene urgencia De que le hagas caso De que te pongas A cuentas con Él Porque viene destrucción Señores Si ahorita está fea La situación Imagínate cuando se Suelten los vientos Todavía no se han soltado Cuando se suelten Esto va a ser Espantoso Saben que ahora En el mes de enero 23, 24 de enero Salió una noticia En distintos medios Este De comunicación Donde decían Lo siguiente El reloj Del fin del mundo Avanza El reloj Del apocalipsis Y mira Aquí está Una imagen De ese día Resulta que Salió en el boletín De los científicos Atómicos Gente especialista En distintas disciplinas Y ellos Mencionan Y lo han estado Monitoreando Dicen El fin del mundo Viene porque viene Fíjate Varios elementos Ellos dicen Que en el 2019 Porque el reporte Que salió ahora El 23, 24 de enero Fue acerca del 2019 Dicen El 2019 avanzó Porque tenemos Una amenaza nuclear Por ciertas tensiones Que hay Y además El cambio climático Ya vieron lo que pasó En la Antártida Las temperaturas Hasta donde llegaron Y como se están derritiendo Los pueblos Etcétera, etcétera Bueno, dicen ellos Avanzó El reloj Del fin del mundo El año pasado Figuradamente Decían ellos Estamos Estábamos a dos minutos Del fin del mundo Pero ahora Según lo que ellos Calculan Estamos a 100 segundos Ahora hermano Déjame decirte lo siguiente No necesitas ser religioso Para saber que el mundo Se va a acabar A ver Esos religiosos fanáticos Que dicen No, no ocupa ser Simplemente científico Científicamente comprobado Esto se acaba El mundo va a colapsar Y entonces Quiero decirte lo siguiente Hermano Yo no sé si alguna vez Te ha pasado Supongo que Sí Alguna vez que has escuchado Que Jesús viene pronto Te ha dado miedito Bueno, déjame decirte lo siguiente Si Jesús viene El mundo se acaba Y si no viene También Se va a acabar Calentamiento global Desastres naturales Cada vez más Espantosos La escasez de agua La comida La guerra Las epidemias El mundo se acaba Así que yo prefiero Que se acaben las manos Del ser Más misericordioso Del universo Que es Cristo Que Cristo venga mejor O no lo prefieres así Ahora ¿Cuál va a ser el detonante Que va a llevar Al mundo A la gran A la última tribulación? No lo sé Eso está en manos de Dios Una epidemia Como la que estamos Enfrentando la humanidad En este momento Puede ser Un desastre Financiero Un colapso Probablemente Guerra Puede ser Una serie De desastres naturales Pudiera ser O una combinación Espantosa De todo esto También Pero lo que estoy diciendo En este momento No es para que te preocupes Y ya están diciendo Que se va a acabar el mundo No, no, no No es para eso Es para que te ocupes En que el nombre de Dios Este en tu frente En que se desarrolla El carácter de Dios En tu vida Ahora, como sucede esto Doctor Ramírez Por favor Invite al doctor Andrés Ramírez Porque Esto tiene una razón Una explicación médica Como es que el carácter De Dios Está en nuestra frente Doctor Adelante Gracias pastor Cuando el niño nace El cerebro No está mielizado La corteza cerebral Madura de la parte Ocipital Que es la visión La parte frontal Que es el razonamiento En la zona Este Frontal Es la que Regula el amor La compasión El altruismo La empatía La capacidad De razonamiento El juicio El dominio propio La moralidad La capacidad de culto De reunirnos En la iglesia O en los que estamos En nuestros hogares Regula también Los elementos Que nos conectan Con Dios Cuando la zona frontal Se conecta De Dios Entonces En el cerebro Funciona más La zona media La zona instintiva Donde se regula Las emociones Desagradables Como es el miedo Por ejemplo La inseguridad El egoísmo La ira La lujuria Los celos La envidia Por eso Por eso En la actualidad Hay Una epidemia De miedo Por eso Dice Este En las En las En las escrituras En el Perfecto amor Echa Fuera El temor Pero cuando La zona frontal Se conecta De Dios Por los Tractores De la vida Por los Afanes De la vida Hace que Esa zona frontal Al no Conectarse Con Dios Entonces Domine La parte Media La parte Instintiva La parte Inmadura Del cerebro Que es la ira Por ejemplo El miedo La angustia La ansiedad Por esa razón Satanás Usa dos elementos Para que se bloquee La zona prefrontal Uno es La forma De alimentarse Y otro es El no dormir Por ejemplo Si han hecho estudios Cuando la persona Duerme Ocho horas Cuatro horas Las cuatro Iniciales Del sueño Se repara Tu cuerpo Las horas Cuatro Tu cerebro Entonces Cuando alguien No duerme Las ocho horas Al día siguiente La zona prefrontal No funciona Por eso Cometo más errores Y funciono más Instintivamente No razonablemente También Cuando tú comes A prisa O comes Entre comidas O alimentos No sanos Se genera Fermentación En tu estómago Y eso Nubla tu entendimiento Por esa razón La zona prefrontal Está diseñada Para conectarse Con Dios Para Tener dominio Propio Y juicio Hay un pensamiento Que escribió La señora En mil ochocientos Ochenta y cuatro Que dice así La conciencia Que la zona prefrontal De estar actuando Rectamente Es el mejor remedio Para cuerpos Y mentes Enfermos La bendición Especial Que Dios Deposita Sobre el receptor Es salud Y fortaleza O sea Cuando tú Tienes la conciencia Conectada con Dios Y obra rectamente Estás En el camino De la salud El que tiene La mente Tranquila Y satisfecha En Dios Está en el camino De la salud Porque cuando La zona frontal Se conecta con Dios No hay temor En el amor No hay temor Sino que el Amor Echa afuera El temor 1 Juan 4 3 8 Por eso Cuando tú Conectas Tu mente Con Dios La zona frontal Y no la bloqueas Con los interactores De la vida Entonces Tú tienes Tranquilidad Y dicen Daniel 12 13 Los entendidos Zona prefrontal Resplandecerán Con el firmamento Y los que enseñan La justicia De la multitud Como estrellas De perpetua Eternidad Por eso Satanás Trata de bloquear Esa zona Y por lo tanto Al leer La palabra de Dios Y al orar Conectas Esa zona Y desarrollas Esa habilidad Para tener Salud física Mental Y espiritual Entonces Doctor La Salud física Está conectada Con lo espiritual Física Mental Espiritual Muchas gracias Muchas gracias Y Dios interesa Que tengamos Su nombre Su carácter En nuestra frente Por un pequeño Detalle Él va a vindicar Su nombre En el libro Del apocalipsis El capítulo 20 Te invito a que vayas En la escritura Dice lo siguiente En el versículo 1 Vi a un ángel Que descendía del cielo Con la llave del abismo Y una gran cadena En la mano Y prendió al dragón La serpiente antigua Que es el diablo Y Satanás Y lo ató Por mil años Y lo arrojó Al abismo Y lo encerró Y puso su sello Sobre él Para que no engañase Más a las naciones Hasta que fuesen cumplidos Mil años Después de esto Debe ser desatado Por un poco de tiempo Versículo 4 Lo subrayo Y vi tronos Y se sentaron Sobre ellos Los que recibieron La facultad De juzgar Y vi las almas De los decapitados Por causa Del testimonio De Jesús Y por la palabra De Dios Los que no habían Adorado a la bestia En su imagen Y que no recibieron La marca En sus frentes Ni en sus manos Y vivieron Y reinaron Con Cristo Mil años Conocido como El milenio El milenio Comienza con La venida del Señor Pero ahí es donde Empieza Una situación Difícil Imagínate Tú que eres Madre de familia Regresa el Señor Y tú con todo El gozo Algo indescriptible Empiezas a elevarte A encontrarte Con él en las nubes Tu ángel Se acerca a ti Y te saluda Y vamos Al encuentro del Señor Pero tú Que eres mamá En ese momento Empiezas a voltear A todos lados ¿Qué estás buscando? Estás buscando a tus hijos Volteas y miras Mis hijos Mis hijos Para darles un abrazo Pero resulta que Entonces se acerca Tu ángel Y te pone la mano El hombre Y te dice A ver ¿Qué vas a hacer tú Que eres mamá? Volteas Los buscas Allá está Ya ves Te dije Para que se te quite Ahora te vas a perder Pero no me hiciste caso Así le vas a hacer No Te va a doler En el alma eso Y en medio De la alegría Que es encontrarse Con el Señor Va a haber un pequeño Detalle ahí Y por favor Escúchenme hasta el final Si piensan que estoy Hiciendo un disparate Todavía hay en el cielo Se van a derramar Algunas lágrimas Oye pero Que no dice el Señor Que enjugará toda lágrima Espérame tantito Estamos en el milenio Y en el milenio Los redimidos Van a juzgar ¿Por qué? Porque te vas a encontrar Sorpresas Vas a entrar al cielo Vas a voltear ¿Qué está haciendo este aquí? Si era una lacra Ahí está Oye no vino fulano ¿Y por qué? Pues no está Pero hay algo Que te va a interesar más Tus seres queridos Y entonces En algún momento En esos mil años Te vas a acercar al Señor Señor Pero ¿Por qué no vino mi hijo? Ven Van a ir a los libros Se abren los libros Y entonces Empiezas a ver Mira, 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 mira Y en ese momento Pasan dos cosas La primera Pues derramas alguna lágrima No te da gusto eso Ni al Señor le da gusto Y lo segundo Vas a confiar en la justicia de Dios Después de esos mil años Capítulo 20 Versículo 11 De Apocalipsis Y vi un gran trono blanco Y al que estaba sentado en él De delante del cual Huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar Se halló para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante Dios Los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas Que estaban escritas En los libros Todos vamos a comparecer Todos estaremos allí Ninguno de los que estamos aquí Va a faltar De hecho solamente hay una diferencia Algunos dentro del muro De la nueva Jerusalén Y otros fuera Pero todos estaremos Y todo lo que hagas En esta vida Concluye en ese momento Mírense entre ustedes Ahí los que están con su familia Mírense muchachos Los que están en el dormitorio Mira a tus compañeros Se irá a casar Irá a fracasar en el matrimonio Le irá a ir bien Este compañero Será que va a tener Una vida exitosa En lo financiero O va a vivir al día O fulano de tal Será que O sea te preguntas Tantas cosas Cerca de ellos Al futuro Todas quizá puedan ser importantes Pero La pregunta Crucial ¿Se va a salvar o se va a perder? ¿Está dentro o fuera del muro? El conflicto de los siglos Dice lo siguiente Inmediatos al trono de Cristo Se está hablando De la majestad de Cristo En el juicio final Están ¿Quién te imaginas? Los doce discípulos Los mártires de Jesús ¿Quiénes? Lo dice ahí Aquellos Fíjate Que un día fueron celosos En la causa de Satanás ¿Qué? Y eso ¿Qué hace esa lacra ahí? Bueno Pero cuando conocieron a Cristo Le siguieron con todo el amor Y toda la devoción Son tizones arrabatados Del incendio Entonces Si cerca del trono de Cristo Van a estar gente Que un día estuvo En la causa de Satanás ¿Por qué tú no puedes estar ahí? Jesús hizo todo Sabes que Tenemos ideas equivocadas Cerca del juicio Cuando vemos lo que está En juego en el juicio final Y en todo el proceso de juicio Que ya está desde este momento Nos vamos a dar cuenta Que no son las cosas Como pensamos Lo que está en juego No es tu salvación Propiamente Porque tu salvación Está apagada Lo que está en juego Es la justicia Del nombre de Dios Y es lo que Dios Quiere vindicar En todo este proceso Hay libros ¿Ocupa Dios libros? No Pero nosotros Sí Los seres que nunca Cayeron también Es para ver Por qué Dios Actuó como actuó Y en el juicio final Se va a presentar Precisamente eso Se va a vindicar El ser más acusado El mayor acusado Del universo No eres tú Ni es Satanás Es Dios A Dios Se le ha tachado De injusto Se le ha tachado De cruel Etcétera Etcétera Pero en ese momento Dios se presenta Con todos los seres humanos En su presencia Unos dentro Otros fuera de la ciudad Y en visión panorámica Presenta el plan de salvación ¿Cuál televisión Surround El sistema Así de sonido? No, no Ahí va a ser una pantallota Vas a ver todo El plan de salvación Pero el momento crítico Va a ser cuando veas Tu papel En qué momento Te apartaste Del camino de Dios Y lo vas a reconocer Allí Estuve desoyendo Los llamados De la misericordia Al final De toda esta visión Panorámica Todos Todos Se arrodillaron Ante el Señor Y dirán Tres palabras Dios Es Justo El mismo Lucifer Se verá Sin otra opción Se va a arrodillar Y va a decir Dios Es Justo Ahí se acabó El gran conflicto Se levantan Y Satanás No se ha arrepentido Reconoció Porque es la verdad Pero no se ha arrepentido Intenta Alborotar a su gente Para tomar la ciudad Pero en ese momento Nadie más Reconoce su Su supremacía Se vuelven contra él Con odio satánico En ese momento Dios interviene Y cae fuego del cielo Conocido en la escritura Como la obra extraña De Dios Versículo 14 Del capítulo 20 De Apocalipsis Y la muerte Y la muerte Y el hades Fueron lanzados Al lago de fuego Y esta es la muerte Segunda El que no se halló Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego Hermano Este momento Es una obra extraña Para Dios Porque él es todo Amor y misericordia Eso fue creado Para el diablo Y sus ángeles Ningún ser humano Debería pasar por allí Y va a ser Un momento difícil Imagínate Cómo se va a sentir Dios en ese momento Cuando sus criaturas Están siendo destruidas El resultado natural Del pecado Imagínate Cómo se van a sentir Los que están dentro De la ciudad En ese momento Porque allá adentro Hay una mamá De un hijo Que está aquí Allá adentro Hay un esposo De una esposa Que está aquí Allá adentro Hay algún muchacho Que su padre Está allá afuera ¿Y qué? ¿Qué crees Que van a hacer Los de allá adentro? ¿Van a estar felices? ¿Qué? ¿Se quemen? ¿Así va a ser? No hermano Es un momento Muy doloroso Jesús pagó La penalidad De la muerte eterna La penalidad Del pecado Y hoy Ofrece sus servicios Como abogado Se pierde Al que le viene en gana En un extraño juego De lo que se llama Decisiones Y consecuencias Pero cuando el fuego Se apaga El lojín Vuelve a ser gala De su poder creativo De su increíble Creatividad Y forma un mundo nuevo Capítulo 21 Versículo 1 Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existía más Y yo Juan Vi la nueva La ciudad santa La nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios Dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Y aquí Oí una gran voz Del cielo Que decía He aquí El tabernáculo De Dios Con los hombres Y él morará Con ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo estará Con ellos Como su Dios Ahora si El versículo 4 Ahora si Ya se apagó El lago de fuego Ya no hay pecado Ni pecadores Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Allí Ya Todavía pudiste llorar Por tus seres queridos Que se perdieron Pero aquí Ya enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y no habrá más muerte Ni más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas pasaron Capítulo 22 Versículo 1 Después me mostró Un río limpio De agua De vida Resplandeciente Como cristal Que salía del trono De Dios Y del Cordero En medio De la calle De la ciudad A uno Y a otro lado Del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para la sanidad De las naciones Y no habrá más Maldición Y el trono De Dios Y del Cordero Estará en ella Y sus siervos Le servirán Versículo 4 Verán su rostro Y su nombre Estará En sus frentes ¿Quieres estar ahí? El nombre de Dios Debe estar en tu frente En Cristo Muchacho que me escuchas Tienes todo Un futuro glorioso Y una esperanza Que sostiene ¿En qué te estorba Dios Para tu proyecto de vida? ¿Qué? ¿Estudias leyes Si quieres poner Tu despacho jurídico? ¿En qué te estorba El gran legislador? A ti Que estudias Una carrera De ciencia De la salud ¿En qué te estorba Aquel que sana Con el solo toque De su mano? Muchachos Que estudian Artes ¿En qué les estorba El gran artista Del universo Que cada día Nos regala Unos atardeceres Pero pintados Con una maestría Que nos deja Sin palabras ¿En qué te estorba Dios? Los ingeniería El gran matemático Del universo Arquitectura El que creó Los mundos No te estorba Y si un día Te falta rumbo Acuérdate que Adonai Puede tomar El señoría de tu vida Si tu vida Es un caos Y un vacío Acuérdate que Elohim todavía Tiene poder para crear Y para dar orden Y vida Si sientes que Dios Está lejos de ti Acuérdate de Yahweh El Dios personal Que viene Conoce tu nombre Y platica contigo Si te sientes solo Y abandonado Ahí está el Roy El Dios que te ve Si la situación Que vives Necesita poco menos Que un milagro O nada menos Que un milagro Está el Shaddai Dios Todopoderoso Si hoy Tienes una necesidad Que no puedes suplir Acuérdate Jehová Yireh Dios proveerá Si tu hoy Estás en una crisis Y sientes el mundo En contra Aférrate a el Eloje Israel Si estás luchando Contra el mal No lo hagas solo Levanta bandera Un estandarte Jehován Y si está contigo Si hoy Por tantas cosas malas Que suceden Te sientes con una Profunda ansiedad Ahí está Jehová Shalom Listo para darte paz Si hoy Si hoy El diablo Te susurra Al oído Que estás perdido Dile Que tu Dios Es el Rajum El Dios De misericordia Si hoy Tú sabes Que no cumples Los parámetros Y los estándares divinos Recuerda No eres tú Es Jehová Jehová Justicia Nuestra Si la has pensado Para identificarte Con Dios Y no sabes Si echar tu suerte Con Él Acuérdate que Emanuel Si se hizo hombre Se identificó contigo Y no sea vergüenza De que sea su hermano Si hoy Tienes heridas Heridas emocionales Heridas espirituales Acuérdate que Cristo fue ungido Para sanar A los quebrantados De corazón Y si hoy No estás seguro De tu salvación Solamente recuerda A Jesús En el Calvario A Jesús En el Getsemaní Derramando Hasta su última Gota de sangre Para que Tú seas salvo Si después De esta vislumbre Con toda la imperfección Que tenemos Los seres humanos Pero si después De esta vislumbre Del carácter de Dios Hay alguien aquí O hay alguien en su hogar O allá en el dormitorio Que de veras Quiere hacer parte Al Señor De su vida Hoy te invito Dile Señor No te dejaras Si no me bendices Te quiero en mi vida Y tu nombre En mi frente Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sea con todos Hoy y siempre Amén El amor de Dios 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 El amor de Dios